Dale Hola, hola Hola amigos de YouTube Les habla Mónica Calle News Bueno, vengo a transmitirles a esta hora porque hace pocos minutos ha llegado una alerta mundial en Venezuela yo ahorita les estaba comentando que muy posible o posiblemente Irán le cobrara los favores a Nicolás Maduro obligará, entre comillas o bueno, hará que Venezuela o más bien los súbditos de Maduro se compren este problema con Donald Trump con Estados Unidos y evidentemente parece ser que así está sucediendo hace pocos minutos Diego Arria lanzó una alerta bastante grave, muy grave Diego Arria ha denunciado que hay presencia activa en este momento de iraníes de Hezbollah en Venezuela y esto elevó la peligrosidad obviamente para Estados Unidos para todo lo el pentágono contra Donald Trump porque se está gestando desde Caracas un golpe contundente contra Estados Unidos para así derrocar o hacerle daño a la presidencia de Donald Trump entonces esto asimismo ha generado bastante espesor escozor alarma mundial ya que desde Teherán a Estados Unidos hay 12 mil kilómetros y desde Venezuela a Estados Unidos tan solo hay 2 mil 600 kilómetros es mucho más fácil iniciar un camino desde Venezuela a Estados Unidos para cometer cualquier acto que desde Teherán entonces según prensa internacional también en este momento se están reuniendo altos mandos iraníes en Caracas esto se constituye en un peligro inminente para la seguridad americana y asimismo también podría Donald Trump gracias Margaret entonces así Donald Trump podría actuar más rápido contra Nicolás Maduro porque se vería en peligro la seguridad de Estados Unidos entonces aquí hay un arma de doble filo en favor de los venezolanos que están secuestrados por la dictadura y en contra de Nicolás Maduro esto como les digo se está generando una pólvora se está generando muchísimos comentarios esto ha causado alarma mundial porque Nicolás Maduro ustedes saben que es bastante analfabeto entonces no saben que se está metiendo Diosdado Cabello Tarele Haizami están lamentando mucho la muerte de este capitán entonces obviamente allí se están concentrando todos los tiranís los de Hezbollah y se está confragando un plan bastante dantesco y esto obviamente pondrá en alerta a Donald Trump y en cualquier momento Donald Trump podría actuar y obviamente tendría todos los este tendría todos los argumentos para entrar a Venezuela y evidentemente sacar a Nicolás Maduro porque se está metiendo directamente con Estados Unidos esto es bastante grave y por supuesto sería muy favorable para todos los venezolanos porque en cualquier momento entrarían por Nicolás Maduro no demoraría ni un minuto o sea Maduro en cuestión de póngale unas pocas horas entonces estaría por fuera del poder si estas reuniones continúan y si Estados Unidos considera recuerden que el secretario de Estado y los y Craig Fahler anunció que cuando Maduro Maduro obviamente o Venezuela como tal en cabeza de Maduro se considerara un peligro existencial para el Estado de Estados Unidos para la seguridad de Estado para el Pentágono para Donald Trump como tal es ahí donde todos los del Comando Sur actuarán con el debido proceso con todo el derecho que lo constituye y es el peligro que correría la nación entera por culpa de Nicolás Maduro entonces es muy importante esto porque en cualquier momento podría actuar Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro porque ya se están metiendo directamente con Donald Trump y la seguridad norteamericana bastante importante esta noticia ojalá ojalá muy pronto Venezuela pueda cantar victoria y como vamos creo que si la cantará es bastante importante esta noticia mañana será un día crucial estos días serán cruciales porque ya sinceramente se ha generado una especie de guerra entre Estados Unidos e Irán y obviamente Venezuela está en medio Venezuela está en medio Nicolás Maduro los está apoyando y esto ya lo sabe Donald Trump Mike Pompeo ya se pronunció y obviamente ellos no se van a quedar quietos esperando a que Nicolás Maduro precisamente ataque a Estados Unidos o haga algo contra ellos obviamente han parado con el Hezbollah han parado por Irán y bueno arrodillándose ante estos criminales para hacerle daño a la democracia y a la libertad muy atentos mañana en las próximas horas porque algo muy grande va a estar por suceder y obviamente Venezuela será la más beneficiada de esto porque tendrán todos los motivos los argumentos para entrar a Venezuela sin que nadie le diga nada aunque Irán le ha puesto la queja a la ONU ustedes saben la ONU toda la carreta que están en favor de todo menos de los derechos humanos y ha dicho que Estados Unidos le declaró la guerra entonces ya hay una especie de advertencia de como Estados Unidos ya les declaró entonces ellos van a actuar y en este momento actuarían desde Venezuela entonces si Venezuela si Nicolás Maduro se presta para un acto tan frívolo tan dantesco tan criminal obviamente Estados Unidos Maduro perdón estaría firmando su carta de sentencia su carta de salida su carta de fuera y obviamente tendría más cargos que imputarle aparte pues de todos los que ustedes ya saben violación sistemática de los derechos humanos narcotráfico y bla 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 entonces allí Maduro sería extraditado a una cárcel en Estados Unidos ojo que en las próximas horas todo puede pasar en favor de Venezuela y obviamente de la democracia y la libertad muchísimas gracias Dios los bendiga y muy atentos que estas noticias están bastante buenas chao y la libertad y la libertad y la libertad